Adivina quién es esta niña. Su nombre, Ana María Dolores Segura Couto. Seguramente la conoces. Ella se ha hecho muy famosa en Orizaba, pero te platico un poquito su historia. En 1908, ella sufrió de una terrible enfermedad incurable. Sus padres, desconsolados por razones de trámites y permisos de la época, no pudieron llevarla a Puebla. Tuvieron que dejarla enterrada en el cementerio de Orizaba, que hoy conoces como Juan de la Luz Enríquez. Así es, ella es la niña del ángel, la famosa estatua que está pasando la zona de los masones y que hoy día recibe miles de visitantes para verla posar dormida junto a un ángel de la guarda. Su foto la encontré en la internet, bastante deteriorada. Además, los años han hecho un desastre con ella. Sin embargo, hoy gracias a la inteligencia artificial, te voy a compartir la foto de Ana María Dolores, totalmente renovada, para que la disfrutes y conozcas a la verdadera niña del ángel. Que en paz descanse. Gracias. Gracias.